¡Oh, Dios! ¡Busca la carne, sí! ¡Ay, Dios! Liturgia de las Horas Oración de la Tarde Vísperas Viernes de la décimo segunda semana del Tiempo Ordinario Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos. Amén Igno Eres la luz y siembras claridades Eres amor y siembras armonía Desde tu eternidad de eternidades Por tu roja frescura de alegría La tierra se estremece de rocío Hijo eterno del Padre y de María En el cielo del hombre, oscuro y frío Eres la luz total, fuego del fuego Que aplaca las pasiones y el hastío Entro en tus esplendores, Cristo, ciego Mientras corre la vida, paso a paso Pongo mis horas grises en tu brazo Y a ti, Señor, mi corazón entrego Amén Salmo 144 Primera parte Antífona Día tras día te bendeciré, Señor Y explicaré tus proezas Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey Bendeciré tu nombre por siempre jamás Día tras día te bendeciré Y alabaré tu nombre por siempre jamás Grande es el Señor Merece toda alabanza Es incalculable su grandeza Una generación pondera tus obras a la otra Y le cuenta tus hazañas Alaban ellos la gloria de tu majestad Y yo repito tus maravillas Encarecen ellos tus temibles proezas Y yo narro tus grandes acciones Difunden la memoria de tu inmensa bondad Y aclaman tus victorias El Señor es clemente y misericordioso Lento a la cólera Y rico en piedad El Señor es bueno con todos Es cariñoso con todas sus criaturas Que todas tus criaturas te den gracias, Señor Que te bendigan tus fieles Que proclamen la gloria de tu reinado Que hablen de tus hazañas Explicando tus proezas a los hombres La gloria y majestad de tu reinado Tu reinado es un reinado perpetuo Tu gobierno va de edad en edad Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Día tras día Te bendeciré, Señor Y explicaré tus proezas Segunda parte del Salmo 144 Antífona Los ojos de todos te están aguardando, Señor Tú estás cerca de los que te invocan El Señor es fiel a sus palabras Bondadoso en todas sus acciones El Señor sostiene a los que van a caer Endereza a los que ya se doblan Los ojos de todos te están aguardando Tú les das la comida a su tiempo Abres tú la mano Y sacias de favores a todo viviente El Señor es justo en todos sus caminos Es bondadoso en todas sus acciones Cerca está el Señor de los que lo invocan De los que lo invocan sinceramente Satisface los deseos de sus fieles Escucha sus gritos y los salva El Señor guarda a los que lo aman Pero destruye a los malvados Pronuncia en mi boca la alabanza del Señor Todo viviente bendiga su santo nombre Por siempre jamás Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Los ojos de todos te están aguardando Señor Tú estás cerca de los que te invocan Cántico de Apocalipsis Antífona Justos y verdaderos son tus caminos Oh Rey de los Siglos Grandes y maravillosas son tus obras Señor Dios Omnipotente Justos y verdaderos tus caminos Oh Rey de los Siglos ¿Quién no temerá Señor Y glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo Porque vendrán todas las naciones Y se postrarán en tu acatamiento Porque tus juicios se hicieron manifiestos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Justos y verdaderos son tus caminos Oh Rey de los Siglos Lectura breve Romanos capítulo 8 No hay ya condenación alguna Para los que están en Cristo Jesús Porque la ley del Espíritu de vida En Cristo Jesús Me libró de la ley del pecado Y de la muerte Responsorio breve Cristo murió por nuestros pecados Para llevarnos a Dios Cristo murió por nuestros pecados Para llevarnos a Dios Muerto en la carne Pero vivificado en el Espíritu Para llevarnos a Dios Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Cristo murió por nuestros pecados Para llevarnos a Dios Cántico evangélico Antífona Acuérdate Señor De tu misericordia Como lo habías prometido A nuestros padres Proclama mi alma La grandeza del Señor Se alegra mi espíritu En Dios mi Salvador Porque ha mirado La humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán Todas las generaciones Porque el Poderoso Ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo Y su misericordia llega a sus fieles De generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Auxilia a Israel su siervo Acordándose de su misericordia Como lo había prometido A nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Acuérdate Señor De tu misericordia Como lo habías prometido A nuestros padres Preces Invoquemos a Cristo En quien confían Los que conocen su nombre Diciendo Confirma Señor Lo que has realizado En nosotros Señor Jesucristo Consuelo de los humildes Dígnate sostener Con tu gracia Nuestra fragilidad Siempre inclinada Al pecado Confirma Señor Lo que has realizado En nosotros Que los que Por nuestra debilidad Estamos inclinados Al mal Por tu misericordia Obtengamos El perdón Confirma Señor Lo que has realizado En nosotros Señor A quien ofende El pecado Y aplaca La penitencia Aparta de nosotros El castigo Merecido Por nuestros pecados Confirma Señor Lo que has realizado En nosotros Tú que perdonaste A la mujer arrepentida Y cargaste Sobre los hombros La oveja descarriada No apartes De nosotros Tu misericordia Confirma Señor Lo que has realizado En nosotros Tú que por nosotros Aceptaste El suplicio De la cruz Abre las puertas Del cielo A todos los difuntos Que en ti Confiaron Confirma Señor Lo que has Realizado En nosotros Ya que por Jesucristo Somos hijos de Dios Oremos confiados A nuestro Padre Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea Tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Oración Dios todopoderoso Y eterno Que quisiste Que tu hijo Sufriera Por la salvación De todos Haz que Inflamados En tu amor Sepamos Ofrecernos A ti Como víctima Viva Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Nos bendiga Nos guarde De todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén El Señor God Amén Maria ¡Gracias!